Hasta las 8 y... y ya está ¿Qué modo ha sido? Contra todos Eh, me gusta Vamos a ver Izquierda No me ha salido Me tendría que haber puesto lo de... más munición Las 60 balas A ver No Ah, joder, mira que te estaba escuchando Cabrón Pa' ti No Me voy a dar cuenta de que lo tengo puesto en la tele también Vale Ataque aéreo de precisión enemigo, a cubierto ¿Qué, qué, 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 qué? Ataque a la izquierda Fuck Tootoro, totootoro, totootoro ¡Vamos! 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 Vale Le he disparado al lado de la cabeza No a la cabeza, al lado ¡Qué rabia me da! ¡Mórete! ¡UAV, enemigo encima! Ataque rápido, enemigo en camino ¡Va cubierto! El enemigo ha solicitado un lanzamiento de emergencia ¡Vamos! 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 ¡UAV, enemigo encima! ¡Vamos! ¿Está ahí arriba? Joder Lo estaba escuchando todo el rato, tío Pero no lo veía Que a lo mejor no era ni ese, ¿sabes? Coño ¡Qué susto! En verdad, eso me golpeaba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 en posición y listo para el despliegue de striker 32 en posición esperando instrucciones pero quizá el vtl no haga nada pero el que hijo de puta soy ah ah